Más cerca de la gente, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, escuchó los reclamos y pedidos de los vecinos de Lima Sur, esto durante el quinto foro interdistrital realizado en el distrito de Villa El Salvador. En dicha reunión, Villarán dio a conocer los avances de su gestión y proyectos para este año. Con la participación de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se inició el quinto foro vecinal interdistrital en Lima Sur, evento realizado en Villa El Salvador. Dicho encuentro fue organizado por la Gerencia de Participación Vecinal, con la finalidad de atender todas las quejas y reclamos de los vecinos de esta parte de la capital. Susana Villarán dio a conocer los avances de la gestión municipal durante el periodo 2011 y los proyectos programados para este año. Estos son los buses patrónicos, estos son los únicos buses que van a venir en Lima, desde 9 metros hasta 24 metros. Villarán de la Puente aseguró además que la obra de la Costa Verde Sur estaría terminada dentro de un mes y medio. La Costa Verde Sur, tan bonita como la herradura, más, pero para todo el año. Además, indicó que pronto en el distrito de Villa María del Triunfo y en el río Lurín, contarán con parques zonales cuya inversión será entre los 14 y 16 millones de soles. Por otro lado, sostuvo que pronto se construirá un albergue en San Juan de Miraflores para los menores que sufren de explotación sexual. Sobre salud pública se realizarán chequeos gratuitos de despistaje de cáncer de mama a partir de los 40 años. Con la participación de los regidores de los distritos de Lurín, Pachacamac, Santa María del Mar, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, entre otros, se procedió a escuchar a los vecinos de Lima Sur. La seguridad vial dentro de un programa de usted, porque el consejo de seguridad vial, de la nación, poco o mucho hace por la seguridad vial. Pero los adultos no fueron los únicos quienes hicieron escuchar. Los niños también participaron de este foro. Falta de hielas, abriendo tapitas y sobre todo semáforos y además falta de biblioteca. Falta de hielas, abriendo tapitas y sobre todo.